Esta es la mejor manera de llegar de cualquiera de los hoteles que ya vieron que pasamos hacia el centro de convenciones ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila, bienvenidos a un nuevo video Hoy les voy a mostrar el camino desde el hotel en donde nos hospedamos este año para el CES 2022 hasta el centro de convenciones Este año nos hospedamos en el hotel Luxor Es un hotel muy emblemático porque tiene una forma de pirámide Toda la temática es egipcia La verdad es que les recomiendo más el MGM porque es más fácil llegar al centro de convenciones desde el MGM Ahorita por ejemplo lo que tenemos que hacer es salir por la parte del estacionamiento y vamos a tomar el tram Es un trenecito que te lleva al Excalibur El Excalibur es este hotel con temática de castillo que parece que está aquí cerquita pero en realidad no está tan cerca Entonces bueno, nos vamos a ir en el trenecito este hasta el Excalibur En el Excalibur nos cruzamos el puente y llegamos al MGM y en el MGM ahí está la estación del monoriel y el monoriel te pasa por un montón de hoteles y una de las estaciones del monoriel es el centro de convenciones El tram este de aquí es gratis Este no necesitas nada para subirte Ya para usar el monoriel si necesitas este o la aplicación Yo no pude hacerlo con la aplicación porque mi tarjeta de débito de Bancomer no sé por qué no funciona en todos lados en Estados Unidos Hay veces que sí funciona y hay veces que no Entonces bueno, pues compré mi pase de tres días por 29 dólares Por 29 dólares tienes acceso total al monoriel y la verdad es que es la mejor manera de transportarte aquí en el CES porque los estacionamientos son caros, el Uber es caro y además no lo necesitas es nada más para ir al centro de convenciones y estacionarte pues no, no tiene ningún sentido Ah, mira, aquí está Hay tres estaciones del tram Una es el Excalibur, otra es el Luxor que es donde estamos nosotros ahorita y el otro es el Mandalay Bay que está allá O sea que nosotros estamos en medio Nosotros este año nos hospedamos aquí porque yo tenía mucha curiosidad de quedarme en el hotel de Pirámide porque uno de sus principales atractivos para mí es que en lugar de elevadores tiene inclinadores Es decir, es más, vamos a brincarnos a la parte del inclinador y ahorita regresamos Esto es un inclinador entonces te transporta en una inclinación de 39 grados que más o menos sería algo como así entonces pues si vas para arriba es así y si vas para abajo es así Entonces vamos ahorita al piso 1 y esa es una de las principales razones por las que me hospedé en este hotel ¿Cómo ven el inclinador? Está interesante Aquí llegó ya nuestro tram Algo bien interesante del tram es que lo cuidan mucho si se fijan no está grafiteado no tiene no está vandalizado está viejito porque tiene años funcionando pero está en buen estado la gente que lo usa lo cuida porque pues es para ellos es para nosotros Aquí es el Excalibur pero en realidad si nos bajamos en la que sigue nada más vamos a cruzar un puente si nos bajamos aquí vamos a caminar mucho más aclarando entonces no nos bajamos en Excalibur pasamos por Excalibur pero nos bajamos hasta la estación que dice Mandalay Bay Luxor ¿Por qué? Pues nos podemos bajar aquí en Excalibur pero la verdad es que pues vamos a caminar por un como túnel que hay para llegar aquí entonces ¿qué caso tiene atravesar todo el casino? Si nos podemos ahorrar eso y bajamos aquí rápidamente Aquí donde vamos a llegar es el puente que cruza hacia MGM y el Tropicana y ya de ahí es muy fácil llegar a la estación del monorriel Les repito este es gratis el monorriel si cuesta Acabamos de dar un salto en el tiempo ya no traigo la camisa verde ahora traigo la camisa azul porque a partir de este momento ayer la cámara dejó de grabar GoPro tiene un problema que si grabas por más de 23 minutos se congela el audio queda bien pero el video queda congelado pero no pasa nada porque este camino lo recorrimos como 6 o 7 veces durante esta semana entonces este es el puente peatonal que une al Hotel Excalibur con el Tropicana y el MGM y allá en el MGM es donde está la la estación del del tren vía del tranvía que es el que nos lleva al Convention Center esto es lo que andamos buscando la entrada al monorriel hay algunas flechitas que te indican en donde está bajamos por estas escaleras aquí es la entrada al casino todavía tienes que atravesar no ocupas tocar la puerta le das así y se abre el chiste es que tienes que atravesar el hotel por el área del casino y de alguna manera pues más de una persona se queda o le echa una moneda o se pone a jugar ¿por qué? pues porque esto se construye con el dinero de los apostadores todos los que de alguna manera le le ponemos uno que otro billetito a estas mesas porque pues esto se hace con ese dinero no no con dinero de la caridad un dato interesante es que para mantenerte dentro del casino o del hotel tienes que tener a fuerzas tu cubrebocas a menos de que traigas un vaso en la mano si vienes tomando algo puedes no traer el cubrebocas pero yo no traigo nada en las manos más que la cámara entonces si me ve alguien de seguridad pues me va a pedir que me lo ponga y si no yo creo que me sacan ahí les va un dato interesante que yo creo que ya les había platicado esto de aquí esta división de la alfombra es decir esta y esta por aquí pueden pasar niños y menores de edad no pasa nada no necesitas identificación pero en cuanto cruzas hacia allá o hacia allá que es donde están las mesas de juego tienes que presentar una identificación que acredita que eres mayor de edad y hay gente todo el día vigilando en las cámaras para que nadie pueda pueda entrar hacia esa área si no es mayor de edad es decir te dejan ver pero no jugar y eso pues yo creo que de alguna manera es marketing porque genera curiosidad son las 12 del día y como pueden ver ya hay bastante bastante gente bastante cotorreo miren esta es la entrada general al casir bueno la entrada o la salida depende en el sentido en el que vengas y ahí dice que es necesario tener tu cubrebocas y para eso están estos aquí aquí puedes tomar uno gratis solamente lo tomas y ya y aquí tienen estos sanitizantes que son de clorox y algunos tienen de purel a mí me gustan más los de purel pero aquí está entonces no hay pretexto todo el mundo tiene que traer un cubrebocas a fuerzas es obligatorio seguimos caminando y llegamos a este lugar que se llama underground y aquí hay otras escaleras que te llevan al subterráneo pasas por un montón de tienditas y llegas a la estación del monoriel el monoriel lo puedes usar de dos maneras aquí están las escaleras el monoriel lo puedes usar de dos maneras una es con la aplicación yo no lo pude usar porque mi tarjeta de débito de Bancomer por algún motivo no está funcionando aquí en Estados Unidos entonces gracias Bancomer me estoy muriendo de hambre por tu culpa y la otra es que compres con efectivo un boletito que te cuesta tres días por 29 dólares ahorita te los voy a mostrar pero aquí se aprovecha cada espacio y cada rincón para hacer negocios o poner un negocio esto es el el camino hacia el hacia el monoriel y si se fijan pues está lleno de tienditas juegos comida para llevar estos son pretzels y aquí hay una tienda de Häagen-Dazs que todos los días que pasamos pues está cerrada porque abren más tarde pero en la tarde cuando regresamos está abierta y ha sido para mí un esfuerzo sobrehumano no llegar y comerme una cosa de esas porque se me antojan muchísimo este está muy padre es el de CSI Experience tienes que resolver un crimen bueno aquí es donde compras el el boleto si ustedes tienen una tarjeta que sí funcione en Estados Unidos pueden hacerlo con su aplicación y ya pero si no lo tienen que comprar en efectivo yo traigo el mío pero Lisette que es súper fifí ella nunca se ha subido esta cosa porque ella se mueve en helicóptero o en avión o en limusina o en lo que sea entonces le dije acompáñame súbete vive la experiencia del del monoriel y aquí va a comprar su pase por dos días don cómpralo tú gracias saludos a dónde saludos de Tampico Tamaulipas muy bien yo vivo en Los Ángeles pero mis padres son de Tamaulipas saludos a Tamaulipas bueno el pase de tres días te cuesta 29 dólares y el pase un día o sea un paseo o sea un ride una subida 5 dólares dos días hasta que te canses de usarlo 23 y tres días 29 dólares entonces yo creo que Lizette puede comprar este de 13 porque nada más lo vamos a usar 24 horas ¿por qué? pues porque el CES se acaba hoy si ustedes vienen un día y este señor no está no se preocupen porque estas maquinitas te permiten también comprar este este ticket este boleto el único problema con el boleto es que si se te pierde pues ya no te lo pueden reponer la super ventaja de la aplicación pues número uno es que la traes en tu teléfono entonces es muy muy difícil que se te pierda entonces vámonos al monoriel aquí están las escaleras siempre hay escaleras eléctricas y escaleras normales yo ahorita estoy usando las eléctricas para que a ustedes no se les mueva tanto el video pero siempre he preferido las pues las normales ¿no? las que no son automáticas esta puerta automática ayer no servía vamos a ver si hoy ya sirve no, no sirve ah, sí ya la arreglaron ok bueno así es como funciona lo pones estas son las barreras que se abren cuando validan el ticket metes el ticket con la flechita cómo va y lo va a sacar por aquí lo valida y te lo regresa lo sacas y ya te vas otra vez escaleras eléctricas escaleras normales ventaja del MGM y este no es una mención pagada ojalá y lo fuera MGM si me quieres patrocinar con que me des una semana al año con eso lo hacemos ahí les va las ventajas de estar aquí es que esta es la primera estación antes de todas las demás pues la primera aquí les voy a aquí está el mapa miren estamos en el MGM Station que es la primera después sigue Valis luego Flamingos luego Jarras y luego Las Vegas Convention Center que aquí es donde se hacen todas las expos no nada más el CES luego está Westgate y luego Sahara que esta es la última si quieren ir a uno de los primeros McDonald's del mundo tienen que bajarse en esta y cruzar la calle nada más no vayan de noche porque está medio malandrín el asunto y volviendo a lo que estábamos nosotros nos vamos a subir aquí y vamos a pasar una, dos, tres y en la cuarta estación nos vamos a bajar van a ver que el carrito ahorita viene vacío y conforme vamos acercándonos pues se va llenando la ventaja es esa que tienes ahí llegó que tienes tienes disponibilidad de asientos este monoriel llega cada nueve minutos y mi consejo es siempre súbanse en el último vagón este siempre va vacío todo mundo siempre corren al primer vagón como si fueran a llegar antes pues vamos en el mismo como nota adicional no sé en qué fecha vayan a ver este video pero en 2022 todavía en enero la ley federal te obliga a usar cubrebocas dentro de los transportes públicos entonces es muy muy recomendable que no se lo quiten más que para algo súper necesario porque si te llaman la atención y no te lo pones te metes en un problema de nivel federal y yo creo que nadie queremos eso voy a guardar este video para podérselos mostrar el año que entra y que vean la diferencia entre un día del CES 2022 y un día del CES 2023 siempre hay espacio pero nunca había visto que el carrito veniera tan pero tan vacío ya llegamos a nuestra estación que es Las Vegas Convention Center esta es la estación más llena y aún así no hay tantas personas yo de todas maneras siempre me espero a que todos avancen y yo me voy al último a mí las aglomeraciones la verdad es que no me gustan lo de la sana distancia me gusta mucho claro que qué triste todo lo que pasó con el COVID aquí les damos su sana distancia para que todo el mundo se vaya pero es lo que les digo tú tú dejas que que se vayan cuatro o cinco pero atrás de ti se vienen luego luego entonces lo que hago es me voy a parar aquí en esta esquinita aquí no necesitas poner el boleto porque son las salidas esto se abre en cuanto te detecta ahí está y bajando estas escaleras está el distribuidor en el que te puedes ir hacia las distintas entradas del centro de convenciones ahorita les voy a mostrar hay escaleras del lado derecho y escaleras del lado izquierdo las del lado derecho te llevan al salón sur aquí está y las del lado izquierdo al salón central al salón norte y al salón oeste pues esta es la mejor manera de llegar de cualquiera de los hoteles que ya vieron que pasamos hacia el centro de convenciones muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue hasta luego el salón de los hoteles